Pasar tiempo con el Peter es peligroso, es un ser mezquino, representa la escoria de la humanidad Es uno de los caballeros Miren, es Asuna el relámpago, ella es Asuna, es preciosa Por última vez, regresa al cuartel de inmediato, es una orden de tu vicecomandante Asuna, no tienes que jalarme así Muévete